hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal y a un vídeo más mis niñas en el vídeo de hoy hall de compras yo creo que es el último hall de compras del año mi esposo estuvo yendo a dubai así que me estuvo trayendo algunas cositas si ustedes quieren enterarse de todo quédense ahí que enseguida vamos a comenzar bueno chicas lo primero que me estuvo trayendo mi esposo no sé si ustedes se acuerdan de esta mascarilla que yo estoy usando con cierta frecuencia me encanta es una mascarilla base de ajo de la marca bática tiene un delicioso olor pero miren ya está bastante metidita va más de la mitad así que él aprovechó y me trajo un repuesto que mejor dicho miren esta es como que la nueva presentación me trajo dos por supuesto porque bueno a pesar de que son de un kilo pues esto yo tengo bastante cabello no es que me va a durar una eternidad también de vez en cuando le lavo la cabeza a sofía con ella con ellos entonces pues la verdad que estoy contenta con mis dos mascarillas de ajo de la marca bática que obviamente la consiguen allá en dubai en el carrefour la lucha para ver si las puedo conseguir acá en alemania pero bueno en esas estoy otra de las cositas que me estuvo trayendo de dubai son estos se acuerdan estos champú color que en cinco minutos tengo mi cabello pues teñido acá están mis niñas me digo te traje todo lo que encontré en góndola ustedes saben cómo son los hombres pero bueno yo feliz y encantada porque no creo que tengamos la posibilidad de irnos por aquellos lares por todos estos tiempos así que y en internet ustedes saben que estoy teniendo ciertas dificultades en ebay para recibir el producto feliz con mis champú color de la marca strix creo que es insta algo así chicas este hall de compras yo creo que es más que nada reposición chicas miren ustedes saben que este es mi tinte preferido yo uso dos de este olea de garnier olea perdón olea olea de garnier yo uso el tono uno negro me encanta chicas todo lo que este producto le bueno le hace a mi cabello la verdad que le devuelve el brillo seducidad no me parte el cabello con el tiempo se va saliendo como uniformemente no no es esa cosa que hay tintes yo he probado algunos tintes sin amoníacos que no dura mucho esto no es que dure mucho pero que después te ponen el pelo como pajoso reseco no esto al contrario siempre lo mantienes como que con brillo a mí me encanta este producto nada malo que decir únicamente que ojalá que durara un poquito más no bueno este siempre lo voy a reponer mis chicas porque yo el aceite de coco para mí es un infaltable yo lo uso no solamente en mi cabello que debo decir que es del uso más frecuente que le doy no pero también en mi cuerpo a veces tengo alguna parte reseca para los labios a mí me encanta el aceite de coco chicas este para las que están aquí en alemania yo lo consigo en el lidl es bio orgánico yo pues si tienen la posibilidad chicas de usar el aceite de coco y a su cabello le sienta bien usen los chicas usen los que tienen muchos beneficios para el cabello bueno este gel de la marca eco o eco me encanta chicas este es a base de aceite de argán la verdad que le ha sentado muy bien a sofía yo lo uso también de vez en cuando me encanta que a pesar de que te fijan no te deja el cabello así reseco ni te re bueno por lo menos ni a ella ni a mí nos genera residuos bueno esta reposición es del ticamax está esta mascarilla que es a base de queratina es de la marca orgánica me encanta me encanta como huele me encanta todo de esta mascarilla también es una reposición aproveché que la vi ahí tengo una que está como menos de media pero como yo no voy casi al ticamax entonces dije vamos a aprovechar nos las llevamos para reposición bueno estos son unos turbantes mascarilla de la marca aveo que son a base de aceite de coco y a base de aceite de ricino acá atrás tiene todas las indicaciones yo las he visto mucho chicas no me dan mucha confianza por eso nada más me traje una sola dije vamos a probar a ver qué tal obviamente este es para cabello muy seco y maltratado así que vamos a estar probando esta de la marca aveo esto lo compré en el mula al igual que estas peinillitas que son a ver aquí están aquí están así se ven mejor está como metida al revés bueno son de la marca hércules hegemann hércules hegemann premium 100% orgánicas me encantan estas peinillas chicas porque resisten el calor resisten el calor lo que pasa es que se me cayó de punta y se me partió la partecita de acá abajo la peinilla está intacta pero se me cayó mal y entonces me tocó reponerla por eso chicas miren este es otro aceite o mejor dicho es el primer aceite que les muestro este es de argán de marruecos de la marca ogx que me gusta el aceite lo que no me gusta es el empaque o sea tiende como a succionarse cuando ya va por aquí se pone difícil de salir pero el producto en sí me gusta me encantaría que invirtieran un poco más como en el empaque no pero el producto como tal es muy bueno es una reposición bueno esto es un producto nuevo chicas así en el mula en la parte de arriba estuve viendo siempre en los lugares donde hay champú yo me quedo viendo no en los convencionales sino como en las esquinitas y en la parte de arriba del de estas tiendas así y siempre uno encuentra cositas no que básicamente no son comercialmente tan vistas pero pueden darte buenos resultados así encontrado buenos productos chicas viene toda una línea champú o sea todo no son muy económicas entre los 10 y algo de euros y muy pequeñitos se ve que son productos como muy concentrados este es un serum mírenlo así un ser un en crema que yo la verdad que no lo conocía miren que es más yo pensé que era aceite chicas les soy sincera huele delicioso huele delicioso delicioso y me gusta porque no monja el cabello no te lo puedes poner yo creo que más que nada es para el frizz les va a estar saliendo toda la información de lo que hace el producto porque no alcanzó a ver con los lentes aquí así bien pero si es como un ser un reconstructor tiene ceramidas más o menos es lo que alcanzó a leer aquí chicas vamos a estar probando los y ya les contaré cómo me va con este nuevo producto y bueno mis niñas estos han sido a todos mis productos más que nada reposiciones bueno el último producto fue una un descubrimiento pero el otro si todo básicamente reposición como les digo creo que es la última compra de productos del cabello del año porque no necesito estoy bastante bien dotada por suerte no sé si a ustedes les pasa que cuando a mí me gusta tener mi esto exito de mis productos porque no es fácil para mí conseguir en tiendas físicas muchos de los productos que me gusta entonces tengo que esperar que el bueno hoy en día amazon te ayuda mucho con este tema y tú con amazon prime tienes las cosas en un día y esto pero no es lo mismo que tenerlo en casa chicas entonces yo siempre trato de tener mi esto exito estoy pendiente de los productos que más uso a ver si ya se terminaron cuánto le falta para reponerlo así no estoy a último momento corriendo y hay no este fin de semana quería hacerme esto oa veces tu cabello necesita ciertos productos por ejemplo que tengan queratina o que tengan más aceites o que tengan aguacate que sello y lo importante es bueno no comprar en exceso como digo siempre estar pendiente de las cosas que verdaderamente te sirven que a ti te gustan y reponerlas no bueno mis reinas esto ha sido todo mi hall de compras de productos del cabello espero pues les haya interesado déjenme saber debajo en los comentarios no no